En primer lugar, agradecer a los responsables, a los representantes, a los rectores de las cuatro universidades públicas de Castilla y León el dar este paso para apoyar al sector agroalimentario en nuestra comunidad autónoma. Creo que es una iniciativa importante en colaboración con el sistema educativo. Estamos en la Consejería de Educación y agradecer, lógicamente, a mi compañero de Gobierno, al consejero Fernando Rey, el impulsar y el coordinar este trabajo. Y a todos los que nos acompañáis, no solo hoy, desde las fundaciones, desde Cartif, desde la fundación recién constituida, importante trabajo, ingenieros, representantes del sector primario, representantes del sector agroalimentario de Castilla y León. Acabamos de rubricar dos documentos en los que realmente se centra el futuro de la nueva actividad económica en el territorio, en el medio rural de Castilla y León, vinculado a nuevas iniciativas de negocio, vinculado a la bioeconomía agroalimentaria. Estamos hablando de dos convenios que van a permitir aprovechar estas oportunidades de negocio, fundamentalmente por parte de jóvenes, retener talento en Castilla y León, algo muy importante, pero, sobre todo, poner en marcha nuevas iniciativas, nuevos negocios en el medio rural, vinculados a la bioeconomía. Por lo tanto, dos acuerdos fundamentales para el futuro de Castilla y León, para el futuro del medio rural de Castilla y León. El primero de ellos, el programa vinculado a la creación de lo que va a ser una red de agentes de innovación rural en bioeconomía en Castilla y León, por el que se incorporarán, seleccionados por las universidades, hasta 35 jóvenes que van a poder desarrollar su actividad, captar nuevas iniciativas, determinar qué actividades se pueden transformar en actividades vinculadas a la bioeconomía. Se puede trabajar para orientar también todo lo que es la actividad empresarial, la nueva actividad económica a los apoyos y a las ayudas que tiene la Junta de Castilla y León. Se trata de tener a 35 jóvenes seleccionados por las universidades, tutorizados por las universidades, formados por las universidades públicas de Castilla y León en el medio rural, buscando oportunidades de negocio vinculadas a la bioeconomía, buscarlas, orientarlas, tutorizarlas y desarrollar y apoyar el desarrollo de ese mecanismo, de ese nuevo negocio hasta que ya esté en marcha. Lógicamente, para esto no podemos hacer otra cosa que contar con las universidades públicas de Castilla y León y apoyarlas financieramente para que este programa vaya adelante. Lo tanto, mi agradecimiento porque me consta que ya incluso están seleccionando a estos jóvenes que, lógicamente, van a encontrar empleo en Castilla y León directamente. Por lo tanto, retenemos ya el talento de estos jóvenes, pero además ellos mismos generarán nueva actividad económica que, por lo tanto, garantizarán ese talento también retenido en nuestro medio rural. Y hablamos de bioeconomía porque una de las claves del futuro, sin duda, del sector agroalimentario está precisamente vinculado a la bioeconomía. Hace poco tiempo presentábamos la nueva estrategia de bioeconomía agroalimentaria ligada a la RIS3 y a esa iniciativa emblemática reconocida también por esta consejería, por los responsables de innovación e investigación, por el secretario general en su cargo de responsable máximo de innovación en la comunidad autónoma. Y hacíamos un análisis en el que, si utilizamos los parámetros de la actividad económica vinculada al medio rural de Castilla y León, con el simulador y los criterios que utiliza la Dirección General de Innovación y Competitividad de la Comisión Europea, aplicando bioeconomía con las nuevas iniciativas empresariales que permite la bioeconomía, seríamos capaces de generar de aquí al año 2030 10.000 nuevos puestos de trabajo, el 80% de ellos en el medio rural y 774 millones de euros más de actividad económica anuales, fundamentalmente también en el medio rural. Por lo tanto, el canalizar a través de esta red de agentes de innovación rural en bioeconomía toda la actividad que nos va a permitir alcanzar ese volumen de empleo en el medio rural y esa actividad económica en el nuevo rural con nueva economía, aprovechando los recursos endógenos, generando innovación y nuevo tejido empresarial, era una obligación por parte de la Junta de Castilla y León e, insisto, no se podía hacer si no era de la mano de las universidades públicas de Castilla y León. Esta es la primera iniciativa. La segunda de ellas consiste en ajustar también este talento y la formación de estos jóvenes a las necesidades y a la demanda del sector agroalimentario. En este momento, la industria agroalimentaria de Castilla y León precisa de determinados conocimientos de personas formadas en algunas capacidades que no están todavía disponibles en el mercado o que no encuentran. Hemos querido apoyar y relacionar directamente la formación especializada que tienen los jóvenes de Castilla y León con becas de formación para que realmente la demanda que tiene la industria agroalimentaria coincida con la formación de excelencia y especializada que tengan nuestros jóvenes una vez finalizado el ciclo FP en este caso y también universitario. Becas de formación de hasta 30.000 euros que cubrirán la actividad formativa en ámbito nacional o internacional siempre ajustada a la demanda de una empresa, de una industria agroalimentaria con el compromiso de que una vez formado el joven en lo que esta industria ha requerido tiene un contrato de trabajo de entre 6 y 12 meses como mínimo. Por lo tanto, ajustamos la formación especializada que tienen nuestros jóvenes con la demanda de esa formación y esa capacidad y esa especialización que demanda la industria agroalimentaria con compromiso de retorno. Es decir, formamos y retenemos talento nuevamente con esta iniciativa. Dos proyectos, tanto la red de agentes de innovación rural en bioeconomía como las becas especializadas, vinculadas en cierto modo, denominadas también Erasmus nacionales o internacionales porque va a ser una formación muy concreta financiada por la Junta de Castilla y León para conseguir retener talento, generar actividad económica en el medio rural, apoyar al sector agrario y al sector agroalimentario y con ello impulsar decididamente esa lucha contra la despoblación que no deja de ser uno de los grandes problemas que en este momento tiene Europa, tiene España y también tiene nuestra comunidad autónoma. 4,5 millones de euros en su conjunto permitirán este apoyo a las universidades públicas para con carácter inmediato empezar ya a desarrollar estos proyectos que, insisto, no podrían en este momento ser una realidad si no fuera por el concurso de las cuatro universidades públicas de Castilla y León. Por eso, mi agradecimiento nuevamente y vuestra es la palabra. Gracias.